...texas a la Florida. Así es, la disputa por la gobernación, la gobernatura de la Florida fue una de las más reñidas y las campañas más sucias. El republicano Rick Scott buscó la reelección frente a un retador demócrata, quien antes era republicano, Charlie Crist, quien estuvo muy, muy, muy cerca. Ambos escogieron a un hispano como compañeros de fórmula. Y, como se dice generalmente en la hípica, al final Scott ganó por una nariz. Vamos directamente a la campaña de Rick Scott con Sandra Peebles. Adelante, Sandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Exactamente, Rick Scott ganó solamente por un margen del 1%. Esta fue una de las contiendas más reñidas a pesar de los 150 millones que se invirtieron en esta campaña. Ahora, el gobernador pudo ganar con solamente 80 mil votos, a pesar de que se esperaba de que fuera muy reñida. Esto a pesar de que se sabía que los republicanos iban a salir a mayor cantidad. Y a pesar de todo el dinero que se invirtió, incluso los 14 millones de dólares que invirtió Scott de su dinero privado. Ahora, Charlie Crist, quien antes fue un republicano quien se convirtió en demócrata, había sido gobernador del estado de la Florida. Sin embargo, él buscaba regresar a la mansión en Tallahassee. Sin embargo, no pudo superar las críticas y los ataques del gobernador Rick Scott, que lo pintaron como un oportunista político que simplemente no cambió de partido por ideales, sino por oportunidad política. Esta noche, Chris por fin concedió la derrota, pero no sin antes haber presentado una moción en una corte, tratando de permitir que las urnas siguieran abiertas por dos horas más en el condado de Broward. El condado Broward votó 70% demócrata. Eso, sin embargo, no se logró. Rick Scott vuelve a la mansión en Tallahassee. Soy Sandra Peebles, en vivo regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Sandra.